hola a todos espero que se encuentren bien en esta oportunidad vamos a trabajar en el dibujo técnico de esta pieza esta pieza en primer lugar está hecho con chapa está en mi canal de youtube como se hizo acá lo importante antes de migrar a la plataforma de dibujo es necesario ver si realmente está sostenida la pieza o sea si yo la pincho en un lado no es cierto ahí se puede ver que está enteramente plegado y la idea que el modelo que está desplegado podemos sacar la medida entonces aceptar y podemos replegar y cuando está bien hecho aparece la palabra de desarrollo aquí y en este caso la regla significa el espesor que yo le di en milímetros a la pieza y que es una pieza en chapa metálica o sea una pieza que se diseñó estirada y después se plegó entonces estamos en chapa vamos a ir a dibujo a partir del diseño o sea a esta pieza que es un modelo de un mono material en este caso cero por defecto aparece el a3 no es cierto y ahí aparecen varios formatos vamos a ocupar el a3 en milímetros en norma iso no vamos a tener alguna plantilla yo podría generar plantillas en dibujo técnico y tal vez haga un vídeo de eso y acá lo importante que el aquí aparecen dos alternativas modelo plegado sea lo que ustedes están viendo en pantalla o el modelo en desarrollo sea cuando yo lo migre al plano técnico aparecer estirado entonces vamos a optar por esta opción eso no nos quita que yo también podría colocar una vista no cierto plegada como aparece acá entonces aceptar aquí migra al plano técnico entonces aparece desplegada nosotros lo que yo hago yo pincho en el espacio después coloco todas las aristas tangentes y simplemente le digo aceptar ahora ustedes pueden ver aquí la escala está 1 a 2 si yo lo hago 1 a 1 a lo mejor queda muy muy grande el dibujo sobre el formato yo lo había probado por eso la voy a bajar en 1 a 2 entonces le dijimos aceptar acá lo podemos mover y lo que empezamos a hacerlo primero sabemos que una pieza plegada entonces seleccionamos la pieza vamos a marcar las zonas de pliegue entonces aquí en tabla tablas de plegado entonces ahí me está indicando cuáles son entonces aparece 1 2 arriba 90 grados no cierto ahí están los números ahora aunque este número 1 yo lo vamos a correr acá y el número 2 lo vamos a dejar correr aquí eso una una regla después veamos ahí otra cosa vamos a marcarnos al dibujo e identificación del pliegue bueno ahí ahí ya tenemos un pliegue y tenemos otro ya está marcado con un número 1 y 2 lo hace de forma automática entonces ahora vamos a acotar en este caso con la letra d o con este símbolo que una corta inteligente la zona de plegado entonces vamos a marcar las marcas de centro por ejemplo ahí tenemos una marca de centro y tenemos otra estas son las marcas de centro que yo siempre hago ok también hay una marca de centro en esta parte de las perforaciones independiente de la cantidad de perforaciones que ustedes tengan marca un patrón de de marca por ejemplo ahí ahí y acá botón derecho aceptar entonces queda marcado automáticamente bien tenemos las marcas aquí también hay una marca entonces donde está este arco circunferencia que está ahí entonces ahora voy a hacer lo siguiente vamos voy a empezar a acotar esto por ejemplo aquí tenemos el diámetro si ustedes lo marcan acá con cierto ahí te está marcando el radio perdón el radio ok después tenemos otro radio acá después tenemos este está esta figura que dice un radio no es cierto aunque si yo lo borro y marcó el diámetro bueno va a marcar obviamente la la identificación de un diámetro nos falta acá también otro diámetro y acá empezamos a vamos a hacer lo siguiente voy a hacer las marcas de plegado con esta corta recuerden de aquí acá vamos a tener el primer plegado 140 y de aquí al centro de la circunferencia no es cierto no me equivoqué no sólo nuevamente de aquí ahí y después vamos a hacer lo mismo podríamos hacerlo de acá al final entonces de aquí al final ahí tengo no lo hice al fondo porque claramente aquí estoy marcando el radio entonces es cosa de sumar entonces eso es lo primero tenemos el ancho tenemos 100 porque ahí está el radio no es necesario que lo coloque acá el arco que haya casi que hay un arco de circunferencia la mujer aquí con un radio no sé y ustedes lo pueden marcar pero claramente tenemos que saber en qué dimensión está esto entonces esto cuando ya queda muy apretado ustedes lo toman y lo estiran y se alinean por ejemplo entonces ahora vamos a cortar la distancia de acá a la marca del centro bueno aquí me está marcando la altura bueno está correcto y de aquí acá entonces en posición horizontal entonces ahí lo que siempre hay que evitar en dibujo técnico por ejemplo la cota colocarla ahí por ejemplo entre una línea o una cota dejarla corrida en este caso y ahí tendríamos la marca sabemos dónde está ubicado el centro para hacer este arco de circunferencia entonces ahora vamos vamos a ir por este lado primero este objeto es simétrico hasta cierto punto si no es por este corte que hay aquí seguramente se hizo en una pieza cero con plasma entonces ahí ya no deja ser simétrico pero esta parte es simétrica entonces qué es lo que podríamos hacer marcar una línea de centro de este ranurado que aparece acá y una marca de circunferencia que estaría aquí entonces acá acotamos nuevamente el este ancho que sería no cierto obviamente la perforación que está acá la distancia aquí al borde 60 y acá tenemos cuatro perforaciones que son iguales entonces estas perforaciones son de 10 milímetros ahí si yo me acerco aparecen 10 son 4 entonces hacemos una nota podríamos colocar una nota aquí no cierto a la perforación entonces aquí aparece el texto entonces colocamos es un diámetro un diámetro un cierto de 10 por 4 ahí se entiende perfectamente lo que se quiere decir pero no tenemos las distancias entonces acá podríamos acotar de aquí a acá ahí también me quedo muy pegada a la línea de base de la otra cota y hacer de aquí entonces ustedes lo pueden agarrar de la mitad del número y lo pueden desplazar y ahí ustedes alinean o lo que ustedes estiman conveniente tenemos que tener la distancia entre centros entonces de aquí a esta marca tenemos 70 y también sería bueno para ayudar al operario de decir que del borde no es cierto al centro tenemos un borde de 15 milímetros entonces ya ahí ya podría no es cierto en rectificar la medida si fuese el caso entonces esto si uno ve acá creo que nos falta ninguna cota temblada del borde en la longitud de la marca el bueno aquí va a tener aquí va a tener una perforación no es cierto un diámetro 25 tenemos que acotar acá ahora entonces vamos a hacer una cota en cadena fíjense vamos a ver si lo podemos hacer con esta cota cota nos vamos acá cota continuo en cadena marcamos la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta botón derecho aceptar entonces queda alineado acá lo que importante es acotar acá entonces ahí tenemos 16 ahora si 16 yo lo podría dejar ahí porque no molesta o podría dejarlo acá también es válido pero acá yo creo que es importante colocar una marca de centro los ranurados que están ahí entonces ustedes marcan acá entonces acá hay dos ranurados podría también colocar una segunda nota técnica entonces yo me acerco un borde ranurado voy a pincharlo acá podría escribir acá mejor acá podría colocar ambos vamos a colocar esta que no me molesta ahí entonces ahí tenemos una una nota técnica que nos podría ayudar a producir esto qué es lo que pasa acá esto es un espesor entonces voy a no me acuerdo cuánto es el espesor voy a ir al modelo lo voy a marcar acá me acerco aquí a una una arista tenemos 6 milímetros es una placa bastante gruesa entonces vamos a colocar otra nota técnica acá espesor parejo 6 milímetros entonces ahora que tenemos esto es importante ver si falta alguna cota a ver un pliego aquí están las distancias creo que no creo que no nos falta cota bien tenemos ese dibujo y vamos a reforzar este dibujo con la vista una vista en isométrica esto está escala 1 a 2 entonces vamos a colocar acá abajo del dibujo vamos a desplazar acá vamos a colocar aquí un 3 un 3 milímetros entonces colocamos escala 1 a 2 los vamos a barrer los centramos podemos colocar los negritas si quisiesen hoy si está muy pequeño podrían colocar 3.5 cerrar ahí está entonces ahora vamos a ir a la isométrica entonces acá viste base aquí aparece el modelo ¿no cierto? modelo no el modelo desarrollo el modelo y buscamos acá abajo colocamos el modelo buscamos acá abajo la vista por ejemplo esa isométrica podría ser aunque lo ideal sería al otro lado entonces ahí por ahí acá lo dejamos con arista lo dejamos podemos colocar esto en sombreado aceptar ¿no cierto? entonces ahí estaría entonces a esta figura también vamos a escribir algo esto lo vamos a dejar acá vamos a dejar por escrito esto eran 3.6 con negrita centrado entonces aquí colocamos y busqué también es 1.2 entonces tenemos eso alguna nota yo por ejemplo acá en la isométrica que tengo acá también yo podría intervenir yo también no se puede acotar eso es lo malo ojo en el sentido que yo si yo quisiera acotar la isométrica no se puede lamentablemente alguna marca de centro se podría vamos a ver vamos a ver si aquí tampoco está y eso es malo porque me acuerdo que en inventor se puede ahora acá yo también podría colocar aquí otra nota técnica no se este vamos a vamos a ese esne para terminar esto para cambiar esto en realidad doble clic entonces departamentos vamos llenando aquí diseño enter vamos a decir que lo hicimos el software enter este documento que lo voy a exportar a pdf enter acá vamos a colocar vistas generales enter siempre enter bueno aquí lo llenan acá también acá también aquí yo voy a colocar escala 1 a 2 perdón enter y aquí ustedes lo pueden llenar finalizamos la propiedad incluso podrían colocar un logo acá si fuese el caso ahí tenemos eso entonces antes de pasar a producción importante revisar vamos a colocar perdón aquí vamos a colocar vamos a colocar un otra técnica que es una vamos a decir que hacer inoxidable o de hacerlo solamente no voy a andar más en eso ya una vez que está listo lo vamos a exportar y aquí exportamos a pdf doble de g de xf y csv si fuese el caso vamos en pdf aquí dice grosor de línea lo marco ahora que es el grosor de líneas lo primero si yo me acerco acá claramente se puede extinguir que el espesor exterior nosotros del dibujo y el interior es más grueso que el de la cota incluso de las marcas esto se configura acá configuración del documento ustedes lo marcan ya con dice grosor de línea ahí ustedes pueden elegir cuál les convenga más entonces uno es empezar a probar incluso en la tipografía también la podrían cambiar y altura entonces esto se cambia totalmente acá yo ya lo tengo configurado así entonces ahora nos vamos a exportar el grosor de línea todos los planos aunque es un plano aquí aparece un plan yo podría agregar otro plano de esta misma pieza pero no lo vamos a aceptar vamos a colocar el plano hizo el soporte en c este hizo lo vamos a colocar en mayúscula y el soporte también entonces en el lo vamos a dejar lo vamos a dejar en el escritorio a ver en el escritorio desktop ok cancel guardar entonces esto ya se guardó a pdf vamos a ver si es cierto vamos a bajar aquí vamos a bajar aquí lo vamos a cerrar de aquí está el dibujo no es cierto aquí lo vamos a agrandar entonces claramente se ve en las diferencias de espesores faltó colocarse en el plano que las medidas están en milímetros eso es importante pero acá está la unidad aunque yo diría puesto acá en la viñeta medidas en milímetros que importante colocarlo no sé si hay otra otra acá igual por ejemplo con lo que diámetro 10 x 4 se entiende de acá también puede puesto diámetro 10 x 4 por las perforaciones que están en esta configuración circular o de polar que también se llama esto está bien entonces ya con esto ustedes lo pueden imprimir bueno casi todas las impresoras caseras nosotros tenemos hasta a 4 o carta o oficio entonces esto está en la 3 entonces que lo que hace el programa la adapta automáticamente a la configuración del impresor que ustedes tengan entonces eso facilita mucho mucho el trabajo bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención